Quiero ser Messi, tú mi Antonella, prepárate pa' vivir una novela Messi y Antonella protagonizan la más romántica historia de amor Se conocieron cuando tenían 7 años y hoy, Antonella es todo para Messi La conozco a esa de los 7 años, sí, obvio, es todo para mí A pesar de que era un niño, quedó flechado por esa niña tan tierna Pero el destino los apartó y debido a su situación de salud, Messi se mudó a España Ya que en Argentina nadie se interesó en apoyarlo en su tratamiento y era muy costoso para su familia Era complicado en esa época, nosotros no podíamos, mi viejo hacía un esfuerzo grandísimo para poder pagarme el tratamiento a mí No tuvo más remedio que despedirse de su gran amor Se reencontraron unos años después, Antonella pasaba por una pérdida muy importante y estaba devastada Messi decidió viajar solo para estar a su lado y desde ese momento jamás se separaron Se casaron hace poco más de 5 años, pero el compromiso con ella comenzó mucho antes Messi siempre le ha dado su lugar, se encarga de demostrarle que solo tiene ojos para ella Y la respeta en todo momento, esté ella presente o no Basta con ver como no permite que la saquen de la foto Pero esa no ha sido la única atención para su esposa En repetidas ocasiones ha evitado tener contacto con otras mujeres En un evento, la modelo israelí, Yael Shilvia, uno de los rostros más hermosos del mundo Colocó su brazo sobre el astro, pero este no le regresó el gesto Algunos comentan que no se trata de respeto, sino miedo Ya que Antonella es muy celosa Y para evitar malos entendidos, prefiere mantener sus manos lejos de otras mujeres Ahora tiene 3 hijos, sus grandes amores Para ella lo más importante es su familia Las joyas, dinero o ropa costosa no le quitan el sueño En la Copa del Mundo, la rivalidad entre Messi y Cristiano Llegó hasta sus esposas Los fanáticos no dudaron en comparar a Georgina Que lucía elegante e impecable para ver a su esposo jugar Mientras que Antonella, vestía despreocupada y muy casual Acción que muchos criticaron, pero que a Messi tiene enamorado Se les ha visto felices bailando, descalzos Disfrutando con amigos sin importarles el que dirán Son pocos los afortunados que pudieron conocer a su amor desde toda la vida Han estado juntos en los peores y mejores momentos Hoy disfrutan sus logros con el mismo amor de siempre Lionel Messi siempre se toma el tiempo de festejar con su familia Si están separados, les llama ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi vida? Te amo Y si están juntos, se desvive por sus hijos y esposa Basta con ver como ella levanta la copa Y él le toma la foto Es un momento mágico No cabe duda que aparte de ser gran futbolista También es un excelente esposo